¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, como bien, podéis ver En pantalla y en el título del vídeo Vengo a comentar este cambio de balance Tenía que hacerlo porque Entre el nerfeo de Jägger y el buff De Dachanka que le han hecho Son dos vídeos muy importantes que tenía Que comentar, que tenía que traer al canal Y que sobre todo debíais de saber Más que nada por lo que se viene al juego Dentro de unas semanas, yo si estoy Probando esto, es porque esto Solamente está disponible en los Hebreos de prueba de Ubisoft que son Los Technical T-Server que solamente Como digo, están disponibles en PC Así que como digo, hoy vamos a ver el cambio Este plus que le han metido tanto Al armamento como a la habilidad de este Personaje que para mi opinión personal Me parece un operador Tachanka Un operador bastante, bastante Infravalorado desde que salió Su rework al juego normal Y que pienso que con este buff Con este cambio que le han hecho un poquito A este arma, a esta Habilidad del personaje, pienso que se va A utilizar un poquito más Y pienso que ahora es cuando Lo va a utilizar la gente, a lo mejor me equivoco Todavía no lo he probado, por eso Hoy estamos aquí para probarlo En primicia, estamos para meternos En una caza del terrorista Y ver si realmente se nota o no Este buff que como digo han cambiado Todo, tanto su armamento como su habilidad Así que como digo gente, no me voy a entender Más, vamos a meternos en este caso A campo de maniobras, a una caza del terrorista Para probar el cambio Al completo, ya sabes que un like Una suscripción, se agradece Muchísimo por supuesto, y que abajo en los comentarios Decidme que pensáis, que opináis En base a este buff Si realmente va a afectar para que este Personaje se utilice más o menos Y que como digo sea un personaje más Utilizado, más usado, que en este caso Es por eso, por lo que Ubisoft Lo ha chetado un poquito más De lo que estaba ya a día de hoy A ver, no chetado, pero Tachanka Realmente es un operador que para mí En opinión personal, un operador Que está bastante, bastante equilibrado Como digo, a lo mejor con este buff Pues ya, deja de estar un poquito Equilibrado, y es por eso Por lo que ahora lo empieza A utilizar la gente, porque principalmente Tengo aquí un poquito la chuleta Que estaréis viendo ahora mismo En pantalla, de lo que han chetado De este personaje, que como digo Lo que principalmente Estamos viendo, lo que principalmente más Se va a notar, por supuesto Lo que utilizamos a día de hoy Por supuesto, en cada personaje Es la habilidad En este caso, el lanzador sumica El lanzagranadas El lanzafuegos Como lo queráis llamar De este personaje Lo han chetado Un poquito Y vamos a ver si realmente Se nota o no Ese cambio En este caso Le han aumentado el cargador Antes eran 5 Ahora Se le han puesto En 7 balas Básicamente le han aumentado Pues eso 2 balas El cargador La verdad Vamos a ver que también Le han metido aumento De duración del fuego De 7 En lugar de 5 2 segunditos más Le han reducido también El tiempo de detonación De la habilidad Ahora Por así decirlo Se enciende antes El fuego Y como digo Tarda menos Por así decirlo En encenderse Y más Y vamos a ver que tal Se aumentó la distancia Para comenzar La caída del proyectil Mira pues eso Es bastante bastante bueno Porque De primeras A ver Vamos a matar a este pavo Aquí un segundo Vale Nice Vale bueno También te digo una cosa También han chetado un poquito La ametralladora Eso si Han chetado un poquito La ametralladora Y a ver La ametralladora A lo mejor la noto Que apunta un poquito Más rápido Pero No lo sé La noto como siempre También te digo Pero si que es cierto Que lo que más han cambiado Ha sido La habilidad Y es lo que vamos a comprobar Ahora mismo Vamos a ver en este caso La distancia Vale Buah Se nota como que llega más rápido Mira 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 Hostia en verdad Se nota que flipas Eh Buah Ahora es súper rápido Hostia Tarda menos en detonar Como bien estáis viendo Del fuego de más Aquí Buah Fíjate Tarda menos en detonar Por supuesto Y como digo Pues se han chetado En completo la habilidad Quiero decir esto Le ha metido un buff Bastante bastante importante A la habilidad Y bueno El tema de De la ametralladora Pues le han aumentado Un poquito También varias cosas Vale Le han reducido Pues lo que es El tiempo de equipamiento A lo mejor El tiempo de De lo que es El cambio de arma Además Se lo han reducido Vale Y bueno Realmente El tema de De arma de más No le han tocado Nada más Simplemente pues como digo Le han tocado Como digo Pues que ahora saque El arma más rápidamente Y ya está ¿No? El tiempo de Si Simplemente ha sido eso ¿No? Si Simplemente Ha sido eso A ver El tema de la ametralla Ahora no le han tocado mucho Lo que si que han tocado Ha sido la habilidad Que como digo Principalmente yo creo Que lo han hecho Para que Se utilice un poquito Más este personaje Como bien he comentado Antes Tachanka A mi personalmente Me parece un personaje Que Que está bastante Fravalorado Porque Si que es cierto Que antes del rework Era un personaje Que necesitaba un cambio Por supuesto Pero que a día de hoy Creo Que Está bastante bien Y con este buff La verdad que pienso Que está muchísimo Pero muchísimo mejor Quiero decir Literalmente Mirar con la rapidez Que lanzamos En este caso Una granada Buah Es una locura Quiero decir El alcance En este caso Lo han mejorado Bastante Como digo Es la primera vez Que pruebo esto No lo he probado antes Lo quería probar De primera Para ver Realmente mi reacción Como digo Y Joder Si se nota o no Básicamente Si Si que se nota La verdad Sobre todo En la distancia Que le hayan aumentado El cargador Pues la verdad Que se agradece ¿No? El tema Del sumica ¿No? El tema de la habilidad Y demás Y bueno Yo creo que A ver Yo creo que Esto va a hacer Que por lo menos Se utilice un poquito Más el personaje ¿No? Yo como digo Creo que a día de hoy Está muy bien Tachanga Como está Sinceramente Pero bueno Han querido buffear Un poquito la habilidad Porque parece ser Que ellos piensan ¿No? Que está Pues un poquito Necesitan buffeo La verdad Entiendo Que como digo Le quieran meter Un pequeño buff Eh A la habilidad De más Es normal Quiero decir Bueno Parece ser Que quieren Que Tachanga Se utilice más Como personaje Y demás Y no sé Sinceramente A ver Tampoco está mal Quiero decir Espero que tampoco Se pasen ¿Sabes? Porque literalmente A Tachanga Le puedes modificar Unas cuantas cosas Se lo puedes convertir En el mejor personaje Del juego Pero sí que es cierto Que a día de hoy A lo mejor Pues no se utiliza Tanto como Ubisoft Quiere Y es por eso Por lo que han hecho Ese cambio ¿No? Principalmente Así que pues bueno Veremos a ver Que tal Eh Bueno Que tal acepta La gente Este cambio Dentro del juego Notar Se nota 100% Ya lo digo Y que tendremos Próximamente Como digo Este cambio Lo más seguro En el juego oficial Para todas las plataformas En las próximas semanas Yo creo Así que Pues bueno Un cambio Que sinceramente Tenía curiosidad Por ver Si A ver si se notaba o no Porque como digo Tachanga está en el punto De que Si lo bufías mucho Se convierte en un personaje Muy pero que muy roto Y si lo nerfeas Se convierte en un personaje Como estaba antes Un personaje De mierda Básicamente Así que pues bueno Que tampoco se pase mucho La verdad Pero está bien Entiendo que lo bufeen Entiendo que Quieran que el personaje Se utilice un poquito más De lo que se utiliza A día de hoy Y bueno Principalmente eso La verdad Que se nota Se nota el buff Que le han hecho A la habilidad Como digo Y el tema De cambio de arma Pues también se nota Bastante Me hubiese gustado Que hubiesen bufeado Un poquito A lo mejor Un poco Un toquecito A lo mejor En el tema De apuntar Con la ametralladora Por el hecho De que Tardas bastante En apuntar Con la ametralladora Es normal Porque es un arma Pesada Pero ya me entendéis Es lo que hace Que tampoco Sea un personaje Con un armamento Muy allá Porque tampoco Es muy bueno El armamento De Tachenka No es muy bueno Y como digo Pues la verdad Que si Le cambias En este caso Que la ametralladora Pueda apuntar Un poquito Más rápido Y literalmente Sería una auténtica Gozada Impresionante Pero también Si que es cierto Que a lo mejor Pues estaría Muy cheto No, no O sea La verdad Que podrían ser Muchas cosas Espérate Que no quiero Que me maten Estos amigos Vale Perfecto Y nada Simplemente eso La verdad Que notarse Nota Eso sí Por supuesto Tendréis un gameplay En su día Cuando lo saquen Ya en el juego Normal Con el tema De este nerfido De Tachanka La verdad Que me ha molado Bastante este vídeo Y me ha molado También que toquen Un poquito El tema De la habilidad Pues simplemente Para que se utilice Un poquito más El personaje De lo que ya Se utiliza A día de hoy Como digo Es que arme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis En base A este bufeo Sinceramente Yo me pensaba Que se iba a notar más Tampoco se nota mucho Se nota Pero tampoco Es muy allá La verdad Así que Pues bueno La verdad Que es un bufeo Para que se utilice Un poco más La verdad Que no No le viene mal A este personaje Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos El próximo Chao Chao ¡Gracias!